bueno gente muchas gracias por el apoyo otra máquina más de azar que se encargo estoy a punto de entregarla pero no antes sin hacer un vídeo sobre la máquina como de costumbre esto es una máquina con una transmisión que tiene una salida más o menos de 400 libras de torque en este caso fue una 50 a 1 por eso ustedes ven que tiene una volante tan grande y si miramos por aquí al lado vemos que tiene una volante bastante pequeña en ese lado como siempre un frame o un cuadro en acero tornillería nueva tiene su conector bien soldado toda la soldadura fueron más o menos limpia un convertidor en este caso como yo quiero que trabaje un poco más lento lo que hice fue que le puse un convertidor más que de 3 a 12 voltios porque porque a la transmisión ser una 50 entre 50 y 60 a una pues ella tiende a convertir menos que una 100 que una 70 que una 80 a una por lo tanto tiene una velocidad bastante buena esos motores son motores de como expliqué en los otros vídeos de 102 110 voltios DC pero no hace falta tanto voltaje porque ellos cogen con un torque bastante bastante fuerte y son motores de 3000 que es lo que tengo aquí atrás que es lo que yo uso es lo que la voy desarmando para poner mi reguero de de jamienta vamos a echarla coger para que la vean así de lentecito que corre la volanta ella tiene una buena velocidad imagínense cuánto va a durar el motor en DC si solamente estoy poniéndole 12 voltios de entrada se le puede bajar la velocidad lo cual yo no lo recomiendo no porque se voy a dar ni a nada si no voy a correr demasiado de lento y entonces el lechón pues se quema entiendo vamos a dar la velocidad para que puedan ver la velocidad está bajando cada vez menos velocidad pero ya para mí para mi gusto para cuando yo aso eso sería demasiado de lento ahí no tiene miente en mi canal están los otros vídeos de las otras máquinas que he hecho hecho máquinas de guayal guineo para hacer pasteles pero no las estoy haciendo porque no tengo el espacio pero ya pronto comienzo a hacerlas de nuevo y estoy haciendo todavía que tengo el espacio porque la puedo hacer afuera de las máquinas de azar cerdo esa máquina te asa cuatro cerdos en línea o sea cuatro cerdos de 100 libras cada uno lo cual ni siquiera las varas aguantan o sea que no creo que nadie haga eso pero es una máquina duradera es una máquina que ya está encargada es una máquina que ya está vendida es una máquina que estoy a punto de salir a entregar saludos a mi amigo adrián que me compró esta máquina de florida que pasen todo muy buen día y muchas gracias por su apoyo